Gracias, doctor Alonso. Para mí es un placer estar aquí en este simposio de Astelas y lo primero que quiero es agradecerle a ellos mismos que me hayan invitado a poder dar esta charla sobre la apagada en la práctica real porque realmente el tiempo que llevo trabajando y la experiencia te da realmente una perspectiva muy clara sobre cuáles son los puntos clave a la hora de manejar los trasplantes. Lo primero que quiero decir es que Tacrolimus hoy día como hace 25 años y como hace 15 es el eje central de cualquier inmunosupresión en cualquier trasplante de órgano sólido. Últimamente se han incorporado por supuesto los cardíacos, los pulmonares que mucho tiempo estuvieron con ciclosporina pero finalmente se ha convertido en el eje principal. Ha habido muchos intentos de minimización, de suspensión, de conversión pero ningún fármaco ha demostrado la eficacia de Tacrolimus a la hora de prevenir el rechazo agudo ¿Qué es lo que más nos importa a los médicos y a los cirujanos trasplantadores? Prevenir el rechazo agudo. Cualquier combinación que no prevenga eficazmente el rechazo agudo es una combinación que está abocada al fracaso. En todo este contexto de minimizaciones por la función renal de conversiones, etcétera, etcétera se vio realmente que cuando se suspendía o se minimizaba en el exceso al bagraf había rechazos agudos lo cual hizo retroceder estas políticas. Es más, el desarrollo de los anticuerpos de la tecnología luminés para detectar anticuerpos vio claramente que este desarrollo de anticuerpos era mucho más frecuente en terapias de minimización o de conversión. Con lo cual cambió todo el concepto e incluso llegó y hemos llegado a los mismos clínicos que llevaban mucho tiempo en que lo clave, la clave realmente es el tacrolimus y además el tacrolimus bien tomado con una adherencia y con un cumplimiento terapéutico máximo porque los cambios en el cumplimiento terapéutico van a producir también zonas de infrainmunosupresión que van a alimentar la inmunología y producir rechazo. Por tanto, formulaciones de tacrolimus que se puedan tomar fácilmente una sola vez al día son las realmente más importantes a la hora de garantizar tacrolimus fácilmente tomado y de forma eficaz y segura en el paciente. Esta breve introducción viene un poco este es mi conflicto de intereses como veis aquí y va a centrarnos un poco en qué es advagraf advagraf es tacrolimus tacrolimus de liberación prolongada que pronto se demostró que tenía un área bajo la curva similar a prograf y que además la correlación entre la CEMIN es decir, lo que medimos el momento en que medimos nosotros los niveles y el área bajo la curva que realmente la exposición y lo que realmente previene el rechazo y protege al paciente del rechazo es absolutamente idéntica a advagraf y con una coeficiente de correlación de más del 92. En los estudios de desarrollo de advagraf pues obviamente había que compararlos con prograf se hizo de una forma muy seria y con no inferioridad o sea, la variable principal y la no inferioridad en el rechazo agudo y en algunas otras variables de eficacia. Hubo dos grandes estudios que además fueron aleatorizados incluso el europeo donde participamos nosotros fue doble ciego con muchos pacientes donde se comparaba advagraf con prograf y que resultaban en que no había inferioridad en la tasa de rechazo agudo ni de fallo del tratamiento donde además de rechazo pues se unía la muerte del paciente o el fallo en el injerto. Al mismo tiempo como veis aquí las tasas de supeciencia del injerto y del paciente fueron absolutamente similares en ambas formulaciones y la función renal era idéntica tanto en términos de aclaramiento como en términos de creatinina y con esto pues se demostró que advagraf tenía idéntica eficacia a prograf. Posteriormente se fueron desarrollando estudios fase 4. Fase 4 es que lo que pretendían es responder algunas preguntas que nos hacemos los clínicos siempre. ¿Es posible retirar los esteroides para evitar la diabetes post-trasplante? ¿Es posible minimizar pero no con microfenolato con IEMTOR para intentar mejorar la función de los injertos a largo plazo? Estas preguntas nos planteamos los clínicos habitualmente y se desarrollaron varios estudios pero concretamente voy a presentar dos que hemos tenido la suerte que esos estudios planteados a corto plazo luego se han seguido a largo plazo. El primero es el estudio ADVAN donde se preguntaba uno si podíamos inmunosuprimir sin esteroides que es una gran pregunta que tenemos en el trasplante renal. Se comparaban dos grupos una suspensión que era la rama 2 una suspensión inmediata de esteroides solamente se ponían en el intraquirúrgico o sea el que quisiera y la otra la suspensión total al décimo día eran dos ramas realmente provocadoras pero vejeados con una inclusión masiva de pacientes más de mil pacientes. Los niveles de tacrolimus veis aquí que las 24 semanas estuvieron al final como en 7 y la verdad la tasa de rechazo aguda era muy baja en los dos grupos pero era significativamente un poquito más alta en aquella que no se daba nada de esteroides bueno no tenía mucha relevancia pero no acabó de demostrar que hubiera diferencia en el desarrollo de diabetes post-transplante esos fueron los resultados a corto plazo pero de ellos 940 pacientes se han seguido a 5 años concretamente a 5 años y tenemos datos de 3 años estos 900 y pico pacientes estos son los niveles a 3 años 6,5 como media es una estabilidad bastante importante en los niveles en medio de tacrolimus y como veis aquí la subvencia del injerto a 3 años la del paciente y la tasa de rechazo son muy buenas de hecho además la tasa de rechazo demostrado con biopsia no varía prácticamente del año al tercer año es decir dando una gran seguridad al clínico en que manteniendo unos niveles estables de tacrolimus no aumenta el rechazo que ya he dicho que es el punto clave que los clínicos que no queremos ni ver y veis la fantástica estabilidad es la función renal que tenían estos 900 y pico pacientes seguidos en el estudio ADVANZ que pretendía ver si se podía trabajar sin esteroides pero que nos ha dado la oportunidad de tener un seguimiento a larguísimo plazo con esta formulación de tacrolimus de una sola vez al día además la tasa de desarrollo de DSA era muy baja a los 3 años y la conclusión de esta extensión del estudio es que alta supervivencia injerto y paciente alto, estable, filtrado y baja tasa de DSA este otro estudio el ADERE es como un transform ya estaba hecho la verdad era el comparar lo que a mí me gusta decir el 5-5 5 de tacrolimus con 5 de IMTOR concretamente en este caso era sirolimus que era el brazo 2 frente al estándar de inmunosupresión con niveles más altos de tacrolimus 7, 7, 8, 9 con micofenolato y pretendía ver si realmente esto mejoraba la función renal brazo 1 el estándar brazo 2 el 5-5 con el IMTOR y empezando el día 27 por aquello de las heridas quirúrgicas que vosotros ya sabéis también veis también la masiva inclusión de pacientes en este estudio 800 y pico pacientes lo primero que se vio es lo de siempre que aquella rama de sirolimus abandonaban más los pacientes la tasa de abandono alrededor del 20% si vamos sumando estos por días luego se vio también una cosa que se ve siempre que al clínico había mucho miedo bajar el tacrolimus de 5 y que no llegan ahí lo que proponía el estudio era entre 3 y 5 pues no se llegaba así que estaba en rango lo que proponía el estudio el que estaba en el grupo control que eran 6-7 y lo que no se encontró fue diferencia como en el trasform por cierto en la función renal tanto si la mediamos por iodoexol como el MDRD el CKA de EPI etcétera etcétera las funciones renales en ambos grupos eran absolutamente idénticas o sea que no parecía que fuera tuviera mejoría en la función renal aunque probablemente en otras cuestiones sí que las tenía y era muy eficaz eso sí que se vio que era la tasa de rechazo era bajísima tanto en la rama estándar como en la rama de 5-5 lo cual ya apuntaba que tacrolimus con sirolimus es muy eficaz también tanto como con microfonato que también lo apunta el transform y estos son muchos pacientes y fijaos si son tantos que pudimos tener hasta 600 y pico pacientes para seguirlo 3 años este ADR seguido a 3 años y que nos viene a decir lo mismo que la tasa el nivel de tacrolimus está bastante estable alrededor de 6 a 3 años un poco más bajo que en el anterior que en el en el en el advance porque aquí tenemos unos niveles en el grupo de sirolimus que era un 60% de ellos más bajos que el estándar pero lo que interesa es que lo mismo que en el otro la suficiencia de injerto paciente a los 3 años en azul y la tasa de rechazo desde el primer año prácticamente es similar no hay un aumento en el rechazo lo cual nos da una grandísima seguridad que Advagraf protege al paciente protege al paciente del evento más dramático que puede pasar en un trasplante que es el rechazo agudo y la función renal absolutamente estable como veis aquí 54 de filtrado al final del seguimiento de este grupo por tanto a 3 años y en la extensión del estudio ADERE enfermos con micofrenolato o con sirolimus siempre siempre ambos grupos con Advagraf tiene muy buena suficiencia en el injerto del paciente y del filtrado y nos vamos a la grandísima experiencia española una experiencia modélica que lidera por el doctor Guirado aquí presente y que me mira de una manera muy seria con la conversión de Prograf a Advagraf de 1832 pacientes eso se hizo a corto plazo se convirtió uno a uno o uno punto o uno a uno punto uno y en cualquier caso el clínico consideró que a pesar de que había que aumentar un poquito la dosis del fármaco de Advagraf cuando lo convertíamos de Prograf y a pesar de que el nivel al final conseguido era un poquito más bajo eso no tenía clínicamente relevancia como demostró que se mantenía estable la función renal durante esos primeros 12 meses y la sufridencia del injerto del paciente y la tasa de rechazo vuelvo a insistir esta vez al año de 0,4% una seguridad y una eficacia magnífica no tenía importancia y se vio que esta conversión era eficaz y segura y estos de estos 1800 1400 se siguieron a tres años veis la estabilidad a los tres años de seguimiento de los niveles de Tacrolimus con 6,7 de media no había ninguna variación además en el coeficiente de variabilidad cuando estaban con Tacrolimus la mayor parte de ellos se situaban en la zona de más del 20% de coeficiente de variabilidad cuando se les convirtió al bagraf se invirtió esta tendencia y la mayor parte de los pacientes estaban en una variabilidad por debajo del 20% y sobre todo la función renal se mantuvo no solo estable sino incrementada dependiendo que se considerara se censurara el paciente que salía como cero o como no se tuviera en cuenta en cualquier caso estaba en 58 incluso considerándolo como sacándolo de la estadística podía hasta subir la función renal después de todos estos años con una supervivencia excelente del injerto del paciente y una tasa de rechazo tres años después ínfima de 2,3 al bagraf vuelve a ser muy eficaz seguro y con buena estabilidad en la función renal y la extra nuestra experiencia nosotros fuimos muy precoces participamos en el estudio europeo y enseguida empezamos a utilizar al bagraf en vez de prograf de novo y en conversión ambas cosas este fue un primer estudio piloto que hicimos en los primeros momentos que pudimos utilizar el al bagraf en España cuando se patentó la licencia se pudo utilizar con pocos pacientes pero veíamos que no había ningún problema en cuanto al rechazo agudo que nos preocupaba la subvencia del injerto del paciente y la función renal luego extendimos los primeros 153 analizamos cuáles eran los resultados la subvencia del paciente era excelente la tasa de rechazo de rechazo solo un 10% la subvencia del injerto también excelente con esa tasa de rechazo la creatinina serica bajaba perfectamente con 1,4 de media es decir al año unos resultados excelentes y además hoy día que está tan importante es la medicina de precisión que la verdad es que a mí nunca me gusta ver resultados si no los encuadramos dentro del trasplante renal no me gusta mezclar si los donantes son mayores si son estándar si el receptor es mayor si el receptor es joven si el donante es de asistolia o asinante vivo es decir mezclar esto no es bueno porque se confunden los resultados entonces se ordena hacer una medicina un poquito de precisión pues estos enfermos los dividimos en donante mayor donante estándar donante asistolia en todos ellos la tasa de rechazo era muy baja como veis aquí y nos resultaba un fármaco extraordinario para nuestra experiencia y aquí os voy a presentar justo con esa medicina un poquito de precisión diferenciando los donantes y los receptores diferentes resultados a larguísimo plazo no es 3 años sino 7, 8 y 10 años que tenemos con Adbagraf en diferentes tipos de trasplante renal el primero es el estándar aquel que no tiene ningún tipo de riesgo veis que la edad media del donante receptor son 47 y 44 años y no tiene ningún tipo de riesgo estos enfermos seguidos a muy largo plazo y tratados con Adbagraf tenían una subvencia del receptor muy cercana al 96-97% a 7 años veis la subvencia del injerto por encima del 82% a 7 años con una función renal estable y perfecta a los 7 años y una proteinuria por debajo de 1 gramo por supuesto y por debajo de 0,5 a largo plazo si nos vamos a los 253 pacientes que hemos analizado tratados con Adbagraf de donante y receptor mayor veis la edad del donante que la edad media son 73 años y la edad media del receptor son 71 años vemos que obviamente la subvencia del paciente no puede ser como la del receptor estándar estos pacientes mueren más porque parten de una edad mucho mayor y veis aquí que en cualquier caso es una subvencia infinitamente más baja que la que se describe para los enfermos mayores de 65 y 75 años que están en tratamiento renal sustitutivo este es los datos del registro español como 20 o 25 puntos más alta es decir es muy bueno es decir el trasplante renal es también mucho mejor para el receptor mayor que mantenerlo en diálisis esto es una cosa que ya se ha comentado y se comenta muchas veces censurando la muerte del injerto la subvencia a 10 años de estos pacientes del injerto a 10 años está por encima del 65% y la función renal como veis aquí al octavo año es 1,5 lo cual teniendo en cuenta las características del receptor del donante que eran 73 años de media y la del donante no deja de ser una creatina excelente con una proteinuria como pueden apuntar aquí por debajo de un gramo y si nos vamos ya a este grupo tan selecto de asistolia tipo 2 y tan complicado son 200 pacientes tratados con Advagraf y seguidos durante 10 años como veis aquí las edades del donante y receptor son más jóvenes podrían ser ideales lo que pasa es que aquí partimos de un riesgo que es el riesgo del estrés isquémico que tienen estos riñones y lo complicado que puede ser luego manejarlos y ese estrés isquémico puede dejar un daño ya estructural que podría incluso no recuperarse adecuadamente con el tiempo pues estos 200 pacientes seguidos durante 10 años y tratados con Advagraf pues nos han mostrado unos resultados de este tipo como veis aquí la suficiencia del paciente está por encima del 85% la del injerto censurada está muy cercana al 80% a 10 años y como veis la función renal a 9 años es perfecta de 1,4 de creatinina con una proteinuria por debajo de 0,5 la conclusión yo creo que he ido contándola durante toda la charla y me parece que los datos reales de la práctica clínica que hemos sacado de los estudios multicéntricos internacionales europeos que hemos sacado de nuestra propia práctica clínica en España con los estudios de Evolution y Revolution y los sacados de nuestra práctica la del 12 de octubre con diferenciación entre los tipos de donantes y los receptores confirman la eficacia y la seguridad a largo plazo de Advagraf y esta misma experiencia acumulada que os estoy comentando demuestran que Advagraf preserva de forma muy buena muy bien hay una preservación extraordinaria de la función renal a largo plazo como hemos visto en cada uno de los estudios yo con esto creo que concluyo la parte renal y bueno estoy a disposición del moderador para yo creo que haremos las preguntas al final gracias